Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Acabamos de vivir el Gran Premio de Francia y como siempre, como cada miércoles después del Gran Premio, pues nos tocan las notas del GP, que aunque hay algunas que las he tenido más o menos claras, hay otras que me han costado un poquito. Pero bueno, sin más dilación, ¡vamos con ello! Bueno, para empezar, como siempre, con el número 1. En este caso se lo voy a dar a Haas otra vez. A lo mejor soy un poco exigente, pero la verdad es que tampoco de donde no hay no se puede sacar. Es así de sencillo. Mick Sumaker, es verdad que consiguió primera vez pasar a Q2 en la sesión de clasificación del sábado. Pero bueno, además se acabó la Q1 con una bandera roja, entonces se acabó su sesión ahí. Entonces no pudo participar en la Q2. Pero bueno, bien por él, por Mazepin, por lo demás, sigue detrás, sigue último, siguen ahí, cerrando la parrilla. Y no sé, confío, siempre estoy confiando en ellos, pero confío en que poco a poco, con esas que hemos visto en número 2, se lo voy a dar a Alfa Romeo. Han hecho una carrera muy discretita, como suelen acostumbrar, no han hecho una carrera excepcional. Pero es que además han quedado fuera de los puntos. Kimi Rayconen acabó décimo séptimo y Antonio Giovinazzi décimo quinto. Entonces yo creo que ha sido un circuito donde Ferrari en general, tanto Ferrari como sus motorizados, no han ido bien. No meto a Haas porque Haas no va bien nunca. Pero Alfa Romeo tampoco ha tenido ritmo durante todo el fin de semana. Entonces bueno, no hay mucho más que comentar sobre ellos, la verdad. En número 3 se lo voy a dar a Williams. También han quedado los dos pilotos fuera de los puntos. En ese caso la Tifi solamente por delante de los Haas y Russell quedó décimo segundo a las puertas de los puntos. Volvió a meterse en Q2, como nos lleva teniendo acostumbrados creo que prácticamente toda la temporada. Ha estado George Russell en Q2. Entonces bueno, en algún momento supongo que llegarán esos tan ansiados puntos para el equipo británico. Que tampoco se les ha visto mucho este fin de semana. La verdad es que por la parte de atrás ha sido una carrera que ha tenido sus cosas, pero tampoco ha sido nada excepcional. Número 4 se lo voy a dar a Ferrari. Creo que es la primera vez esta temporada, corregirme si me equivoco, en que Ferrari quedan sus dos pilotos fuera de los puntos un domingo. Bueno, empezaron bastante bien. Los libres estaban ahí más o menos en la zona media. Carlos Sainz logró clasificar quinto, pero a la hora de la carrera no había por dónde sacar. No les funcionaban bien los neumáticos. Fue algo que ya vimos en Bahrein además. Entonces creo que tienen que trabajar bien en esta gestión de neumáticos. Se ha visto que hemos llegado ya a un circuito convencional después de Baku y Mónaco y se están viendo las carencias que están teniendo muchos equipos y en este caso Ferrari. Entonces bueno, venimos verdad que con las expectativas muy altas de lo que vimos en las últimas carreras, pero este fin de semana la verdad es que parecía que iban a estar ahí y en carreras se desinflaron totalmente, que también es verdad que lo vimos en Baku, os lo comenté. Confío en que estén ahí, que consigan mejorar. Llegan las mejoras de Ferrari, que espero que no sean peoras este año. Y a ver en Austria este fin de semana, pues que nos encontramos, pero no creo que tengan tantos problemas con la degradación ni con el Reini, pero veremos qué pasa y dónde está Ferrari el próximo fin de semana, porque este no ha estado en ningún sitio. El número 5 se lo voy a dar al Fatauri, sobre todo porque Pierre Gasly ha conseguido terminar en los puntos, en una muy buena séptima posición. Yuki Sonoda por el contrario ha acabado décimo tercero, tampoco ha estado muy mal la carrera del japonés, que aunque pareció brillar en los primeros compases de la temporada, se está desinflando un poco. Pero bueno, la verdad es que poco a poco parece que también se está habituando, a ver si llega al nivel del piloto francés. El número 6 se lo voy a dar al pin. Me parece que han hecho un buen fin de semana y una buena carrera. Aunque Esteban Ocon al final acabó décimo cuarto fuera de los puntos, Fernando Alonso consiguió manejar una octava posición bastante buena, saliendo noveno. Adelante una posición con respecto a su posición de salida. Y bueno, la verdad es que yo pensé que iban a estar peor, en el caso de que igual iban a estar casi hasta los dos fuera de los puntos. Pero bueno, también se ve que Fernando Alonso ha debido ya acoplarse y acomodarse al coche. Y eso al final pues se nota, la verdad. Hizo muy buena salida de nuevo también, igual que nos tiene acostumbrados prácticamente de toda la vida. Así que parece que ya por fin vamos a ver al español en su buen momento de la temporada. El número 7 se lo voy a dar a Aston Martin. Es verdad que han estado más atrás que en otras carreras, pero han acabado los dos en los puntos, tanto Vettel como Stroll. Parece que también el piloto alemán, al igual que Fernando, se está acomodando ya al coche, lo cual me parece súper bueno. Además viene de un podio en Baku, que él habrá también subido mucho los ánimos, que me valió un montón por Vettel, la verdad. Entonces bueno, carrera muy normalita también por parte de los dos Aston Martin, que además salieron a la boca los neumáticos duros, cuando casi todo el mundo salía con los medios. Entonces fueron de los últimos en parar en la parrilla y les ha servido pues para acabar noveno y décimo, que además Stroll salía último. El número 8 se lo voy a dar a Mercedes. No les dio una nota más baja porque al final, bueno, han podido minimizar daños, por así decirlo, al ir con la estrategia contraria. No acertaron en el fin de semana y como ya os comenté además en el resumen, Bottas dijo que esta carrera iba a ser para dos paradas y nadie en el equipo le hizo caso. Entonces bueno, al final han conseguido que a lo mejor Verstappen y Red Bull no se alejen en exceso, aunque en el cómputo global Red Bull va por delante y ha sacado ventaja. Pero bueno, han conseguido acabar segundo y cuarto, que dentro de las posibilidades que tenía pues creo que era lo máximo visto cómo se ha desarrollado el fin de semana y el tema con los neumáticos y las estrategias. El número 9 se lo voy a dar a McLaren, ha hecho un fin de semana bastante bueno entrando los dos pilotos en Q3, que sería lo lógico, o sea, esto no tendría que sorprendernos. Saliendo Orlando Norris en octava posición y Daniel Ricciardo en décima, han conseguido los dos adelantar sus posiciones de salida, siendo además el primer equipo del resto del mundo, acabando quinto y sexto. Parece también igual que dije con Betel y con Alonso, que por fin Ricciardo se está moldando al McLaren, que lleva siendo horas. Se le ha visto además, por lo menos es algo que me ha dado a mí en las onboards que he visto, que ha estado bastante cómodo durante el fin de semana. Le hizo un adelantamiento a Fernando Alonso, creo que fue a Fernando Alonso, muy 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 bueno la verdad. A mí es que Ricciardo me encanta cómo adelanta, se frena súper tarde, se abre muy bien, o sea, me parece un pilotazo. Entonces la verdad es que también me alegro mucho por él, porque se vaya adaptando al coche, porque poco a poco vaya mejorando. Y al final eso también les está sirviendo para, bueno, moldarse a esa tercera plaza del Mundial de Constructores, que es lo que busca McLaren, para igualarlo con el año pasado. Y para terminar, el número 10, se lo voy a dar a Ken Sinó, a Red Bull, los magos del fin de semana. Supieron leer la carrera perfectamente y cuando Max Verstappen iba liderando y a lo mejor no pensábamos que fuese a ser una estrategia de dos paradas, yo fui la primera que dije, bah, no creo que pare, los duros han funcionado muy bien este fin de semana. Pero claro, tampoco contábamos con la lluvia que cayó el domingo por la mañana. Entonces leyeron muy bien, metieron a Max Verstappen cuando iba líder y dijimos, bah, les han jodido la carrera, pero ya está. Pero no, finalmente el piloto holandés pues pudo pasar a su compañero de equipo, que obviamente Pérez le iba a dejar pasar. Y consiguió hacerse con la victoria adelantando a tanto Pérez como Bottas como Hamilton en pista. Fue un momento, la verdad es que muy espectacular. Se posiciona como claro candidato al título, aunque esto no habría que decirlo porque se está viendo venir. Llevamos ya seis carreras y se está viendo que al final va a ser o Hamilton o Verstappen. Entonces, bueno, al final es que no me queda otra que darles el 10 a Red Bull porque son los que mejor lo han hecho. Checo Pérez también ha conseguido su segundo podio con Red Bull. Entonces, es que lo han hecho perfecto este fin de semana. Incluso yo tenía mis dudas con lo de la segunda parada de Verstappen, pero le salió redondo, la verdad. Así que nada más, chicos. Esto es todo por hoy. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like, os podéis suscribir, lo podéis compartir. Podéis darle a la campanita para que os ponga las notificaciones cada vez que subo vídeo y demás. Y sabéis que, bueno, este fin de semana hay gran premio de Styria, que es en el circuito del Red Bull Ring en Austria. El segundo gran premio de este triplete que tenemos, el primer triplete de la temporada. Entonces, nada, pues dentro de poquitos veo con el previo del próximo gran premio. Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo día. ¡Chao!